Hola, ¿qué tal? Soy Shiloh de Glasswell. Gracias por acompañarme hoy para el primer blog de video de Glasswell en español. El día de hoy estaremos hablando sobre un aspecto en particular de los inyectores Glasswell y por qué los hace superiores a los demás y cómo es que le ayuda a hacer una mejor reparación. En particular, ese aspecto es lo que nosotros llamamos la tecnología ProVac. Esa tecnología lo que implica es la capacidad de jalar o de generar un vacío completo, pero también de sostenerlo mientras se inyecta la resina. Aquí tengo un ICOVAC para darle un ejemplo. Entonces jalamos un vacío en la superficie del vidrio, lo cual uno se siente fuertemente. Pero también al inyectar la resina se mantiene el vacío en el dedo mío o en el vidrio en el caso de sus reparaciones. Ahora, tal vez usted pregunta por qué importa eso o importa. Bueno, sí importa porque hay muchos inyectores que hacen un pequeño vacío, pero no lo sostienen. ¿Y qué sucede? Bueno, es muy posible que jalen o que sacan el aire y la humedad, pero el aire y la humedad se llega a ser atrapada en el inyector o llega a estar atrapada en el impacto, lo cual hace una reparación no tan completa, que queda con unas burbujas o puntitos negros. Y llega a ser una reparación débil en ese entonces. Entonces, en este aspecto, los inyectores de Glasswell son superiores porque el pueden mantener un vacío, quitar toda la humedad, quitar todo el aire y luego sostenerlo mientras se inyecta la resina y así hace una reparación más limpia y más bonita. Entonces, gracias por estar con nosotros el día de hoy para conversar sobre el tema de la tecnología PROVAC. Si tiene algún comentario déjelo para abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!